Y hablando de España y hablando de artistas, hablamos ahora de un artista argentino, Rodrigo de la Serna, el actor que triunfó en España, se llevó un galardón en los premios Huelva, allí se llevó un premio por su interpretación en el rapto, bien digo, el actor argentino ganó el Colón de Plata a la mejor interpretación en este festival de Huelva, cine iberoamericano, por su rol en el rapto de Daniela Goshi, que también fue premiada por la Asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine. El jurado destacó el trabajo de De la Serna por llevar a cabo la creación interpretativa de un hombre, que creyendo en el final de una de las etapas más oscuras de la historia argentina, acabó engullido por las cloacas del viejo régimen. El galardón del actor fue recibido en su nombre por su compañero de reparto, Jorge Marrale, que aseguró sobre el premiado que el rol que ha tenido que hacer lo pone en el lugar que está. Es un gran actor y un gran compañero, dijo Marrale de Rodrigo de la Serna, que triunfó entonces como mejor actor en el Festival de Huelva.